Gracias por las alegrías. Gracias por cada momento de gloria que nos regalaron. Gracias por defender el escudo azul y blanco, el del Club de Fútbol Monterrey. Gracias porque cada vez que ustedes pisaban la cancha, no teníamos la menor duda que iban a dejar el alma en el campo. Gracias por tantas alegrías que nos dieron. Gracias por pertenecer al Club de Fútbol Monterrey. Pero hoy, hoy se cierra un ciclo, uno que tal vez nos duela y uno que tal vez no querríamos que sucediera. Pero sucede, sucede porque en la vida y en la cancha también hay ciclos que se tienen que cerrar. ¿Por qué se cerraron prematuramente? No es algo que podamos el día de hoy platicar. Por lo pronto, nadie, absolutamente nadie, que se diga ser rayado, va a olvidarnos. Nadie va a olvidar la atajada fenomenal en la final de CONCACAF, esa que nos valió un título, el cuarto de nuestra historia en la liga de campeones de CONCACAF. Nadie vamos a olvidar el penal atajada en el estadio Azteca que nos daba la ilusión de una quinta estrella en la escuela. Porque tampoco nadie va a olvidar ese penal que nos regaló la quinta estrella en la escuela. Nunca vamos a olvidar cómo gritaste y corriste a la afición. Tienes un lugar de oro y de oro. Y por supuesto, a ti. A ti, Eterno 15, nadie te va a olvidar. Nadie va a olvidar que llegaste siendo un casi completo desconocido y te fuiste como el jugador más ganador en la historia del club. Tú, te ganaste algo que vale más que cualquier título. Te ganaste el corazón de una hinchada que te va a extrañar, que te vamos a extrañar, pero que te vamos a recordar por siempre. Y por lo pronto, lo único que les podemos decir es gracias. Gracias por todas y cada una de las alegrías que nos dieron siendo rayados.